La luz que me ilumina y me hace sentir la fuerza que conduce en existir Solo tú, mi amor Cierra la acción, yo siento que tu esencia se despeja y no queda en esta luz en ti Eres tu, mi amor Cierra sobre mí y devuelve mis labios por tu amor Cierra sobre mí y devuelve mis labios por tu amor Cierra sobre mí y devuelve mis labios por tu amor Cierra sobre mí y devuelve mis labios por tu amor Cierra sobre mí y devuelve mis labios Cierra sobre mí y devuelve mis labios por tu amor Cierra sobre mí y devuelve mis labios por tu amor Cierra sobre mí y devuelve mis labios por tu amor